Cuando era niño, mis tiempos de ocio eran gastados en hacer juegos malos con GameMaker, la infame herramienta que le permitió a niños tontos como yo creer que sabían programar. Si bien GameMaker tenía un potencial enorme, permitiéndote programar en un lenguaje híbrido entre Javascript y C++, lo que lo hizo tan popular fue su interfaz que te permitía programar sin escribir ni una sola línea de código. Esto dio origen a enormes cantidades de juegos mal hechos por niños que no sabían lo que hacían, entre los cuales me encontraba yo. Esta pantalla de inicio trae muchos recuerdos, sobre todo este tutorial de la derecha que absolutamente nadie leía. No me pueden culpar, está en inglés, yo aprendí a programar con JoshyFanGM. El archivo más antiguo que tengo aquí es Smash Bros. con problemas renales. Tiene a todos los favoritos, Kirby Mapuche, Sonic Aceitoso, Mario y Mi Game Man. Cada uno con sus propios poderes y debilidades. Kirby se transforma en piedra, pero solo una vez. Mega Man dispara, Mario crece y Sonic es más fuerte y resistente pero se buguea. Ya estaba listo para trabajar en Cyberpunk. No es un bug, es una característica. Y esta es la selección de personajes. Aquí abajo reiteré que Sonic se buguea porque no quería que se burlaran de mí. Ahora elijo el nivel y dependiendo de cuál haya elegido en mi contrincante. El gameplay consiste en saltar encima del enemigo para quitarle HP como en Super Mario. Pero como el juego está tan hecho de la callampa, eso es casi imposible. La inteligencia artificial del contrincante hará que se mueva de izquierda a derecha descelebradamente hasta que te acerquen lo suficiente. Si lo haces, va a empezar a intentar saltar encima de ti antes de que tú lo hagas. Claramente no me molesté en solucionar los obvios problemas que tiene, no por flojera, sino porque simplemente no sabía. Para este punto apenas sabía cómo se hacía un plataformero básico, así que no entendía muchas cosas todavía. Lo más impresionante aquí es el hecho de que el enemigo se mueva solo, pero eso lo conseguí con la ayuda de otro niño en Taringa que me hizo el código en una comunidad que ya no existe. En ese tiempo yo no tenía amigos a quienes le importara lo que yo hacía, así que si no lo compartía con extraños de internet a través de Megoblood me aburría y pasaba lo siguiente. Así que por eso muchos de los juegos que están aquí no están terminados. También cabe añadir que me inspiré en un fangame el cual consistía en lo mismo que el mío, solo que bien hecho. E intentando encontrarlo de nuevo no encontré nada, no recuerdo el nombre, si alguien sabe de qué hablo dígamelo en los comentarios por favor que me encantaría volver a ver ese juego. Graciosamente en su tiempo estuve bastante orgulloso de este proyecto, esto debido a que la gente en la comunidad me dijo que no daba tanto asco de mirar. El juego consistía en lanzar estas pequeñas bombas de colores para hacer que exploten en este círculo que dice salida. Es sorpresivamente difícil porque no hay absolutamente ningún indicador que señale en qué segundo va a explotar. Así que prácticamente hay que adivinar y apretar a lo loco porque no hay penalización por perder. Lo peor es que hice un montón de niveles para esta cagada. De verdad no entiendo cómo le hice en su momento para pasármelos porque ahora no puedo completar ni uno solo. Y sí, les presento efectivamente la muy primera composición que he hecho. Literal, agarré un programa de mierda gratuito que me encontré en la decimoquinta página de Google y apreté todos los botones hasta que resultara algo que pudiese interpretarse vagamente como música. Tremendo. Este juego estaba dedicado a todos los fans de los memes. Se trata de cuidar a Trollface, el meme famoso, como una mascota virtual. Este juego tenía de todo. Podía darle una botella de vidrio, hacerle click para que se riera, usar un imán. Y cada cierto tiempo diría... ¿Problema? Porque es un troll y los trolls tienen problemas, todo el mundo lo sabe. Y por si fuera poco, tienen la opción de trollar a la gente por la ventana. Para que este video no se haga tan largo voy a empezar a saltarme los demos que ni siquiera tienen las mecánicas implementadas para darle prioridad a los que son como mínimo jugables. Como este fangame de Megaman en donde en lugar de ser un sidescroller el juego se veía con una perspectiva top down. Esto se debía más bien porque en ese tiempo yo no era precisamente un buen programador y las físicas de los plataformeros me parecían complejas. Y en lugar de aprender a hacerlas, decidía en su lugar agarrar código de distintos lados y unirlos como pudiera con mi conocimiento limitado. Así que, para expresar mi fanatismo por una de mis franquicias favoritas de todos los tiempos, intenté hacer algo novedoso, pero a la vez relativamente sencillo de hacer. El juego terminó teniendo dos niveles, los cuales consistían en una pelea contra Cutman y Gutsman. Estoy seguro de que nadie de mi audiencia se acuerda de ese meme. Me gusta cómo me quedó el movimiento de los enemigos, porque parece que están maniobrando para evitar tus ataques, cuando en realidad lo que están haciendo es alternar entre perseguir las coordenadas invertidas y normales del jugador cada cierto tiempo. Y para que la pelea no sea tan difícil, cada cierto tiempo spawnea un ítem de regeneración en este espacio que debes ir a recoger antes de que desaparezca. La idea era que el juego tuviese niveles normales más adelante, pero al igual que con todos mis proyectos, lo abandoné y pasé a lo siguiente. Entonces decidí que lo siguiente que quería intentar hacer era un runner. Es bastante simple y a la vez aburrido de jugar y hasta de mirar. Fui tan flojo que hasta usé un edit culero de un sprite del juego de Scott Pilgrim para el personaje. El juego consiste en esquivar obstáculos mientras tu personaje corre sin parar, esencialmente convirtiéndolo en un juego de buenos reflejos más que un plataformero. Pero las físicas estaban tan mal desarrolladas que ni siquiera era divertido hacer eso. Es más, ahora que tengo más experiencia puedo percatarme que por alguna razón, cada vez que el personaje aterriza, deja de correr por un frame haciendo que sea todavía menos entretenido de jugar. Eso sí, me hace demasiada gracia el cómo al terminar un nivel, no se me ocurrió mejor idea que poner la palabra good, con un gradiente rojo feísimo. Más adelante mejoraría muchísimo la idea, esta vez combinando el género runner con el de juegos de ritmo. En ese tiempo Geometry Dash era muy popular entre mis compañeros de clase y pensé que si bien el juego era bonito y no le cambiaría nada, quizás podía hacer una versión en la que los gráficos fuesen más interactivos con la música. Así que se me ocurrió hacer un juego en el que Mario debe esquivar obstáculos al ritmo del rap de Super Mario 1 de Dwayne and Brandon. Si alguien de mi audiencia los conoce y les gusta igual que a mí, le hago entrega de esta tarjeta que certifica que eres mi mejor amigo. El siguiente juego vendría siendo más avanzado, pero no mucho más creativo que el anterior. En esta ocasión me inspiré mucho en el juego indie BBBBB en el sentido de que tomé el sistema de gravedad, le quité todo lo divertido y lo hice 20 veces más frustrante. Aunque sí me siento un poquito orgulloso de esto, no te voy a mentir. Además de ser considerablemente más entretenido que mis otros intentos fallidos, tiene determinado mundo entero. Hice todos los gráficos los cuales, si bien se siguen viendo feos, como mínimo son consistentes, y hasta la música de fondo también la hice yo. No tenía muy en claro de qué se iba a tratar, pero la idea básica era que el protagonista del juego despierta en una torre gigante que llegaba hasta el cielo, y debe bajar para encontrar a su novia, quien se le aparece esporádicamente como un fantasma o una ilusión. No es la gran cosa, pero es una mejora considerable en comparación a mis otros intentos anteriores. El siguiente proyecto da un paso más grande introduciendo mecánicas y gimmicks más avanzadas. Era una especie de Mega Man X que tenía de protagonista a esta niña de pelo rosado y un hoodie porque soy muy creativo. Su arma principal era esta hada extraña que disparaba en tres direcciones. Se podía convertir en una bomba, en un taladro y hasta podía controlar el viento con el power-up adecuado. Para este punto ya por fin había empezado a tener más en consideración el diseñar el juego de forma más inteligente. También, si bien los gráficos son inconsistentes, empecé poco a poco a mejorar mi pixel art para crear escenarios como este. En cuanto al juego en sí, no es muy destacable nada más. Controlar al personaje no es particularmente divertido, los enemigos son molestos y tardan mucho en morirse, y el diseño de niveles es desinspirado. Pero aún así, creo que hice un buen trabajo para no saber programar y hacer todos los gráficos en Paint. El último juego que hice en toda mi vida fue el proyecto que mencioné en mi video Derky.mp3. El nombre provisional era Space Dogos. Sí, lo sé, cringe. Para este tenía ambiciones muchísimo mayores, puesto a que tenía la ilusión de que se convirtiera en el próximo Undertale y que me iba a volver millonario vendiéndolo en Steam. Claramente esa no era la mejor mentalidad cuando se es un desarrollador que apenas sabe programar, pero era joven, ambicioso y muy naive. Sentía que nada podía detenerme. ¿Quieren que les cuente la historia que tenía en mente? Es un poquito cringe, pero me gustaba. El juego iba a ser protagonizado por el perrito Shiva llamado Soda, y la gata blanca llamada Estéreo. Soda es un perrito que su anciano dueño adoptó para tener de perro guardián. El problema es que Soda es un cobarde llorón que le tiene miedo hasta las moscas, pero aún así, el anciano lo quiere igual. Estéreo es el opuesto total, siendo ella ruda, fuerte y muy capaz. Un día como cualquier otro, el cielo se oscureció totalmente en plena tarde, anunciando la inmediata llegada de una invasión alienígena que empezó a raptar a todos los humanos del planeta Tierra sin ninguna explicación aparente. Es entonces cuando Soda se ve obligado a defender a su mano de una criatura humanoide enmascarada que los persiguió hasta el bosque. Estéreo, siendo más asertiva y valiente, decidió enfrentarse a la criatura, gritándole a su amigo que se quedara atrás. Soda sabía que su deber como perro guardián era el proteger a su familia, pero cuando el momento llegó, se llenó de terror y huyó del lugar para esconderse en un agujero, abandonando así a su felina amiga y a su anciano humano. Pasadas tan solo unas cuantas horas, los alienígenas ya habían capturado a toda la raza humana y el cielo había vuelto a ser de color naranja. Soda entonces decidió volver a revisar si su familia estaba bien, pero se encontró con su amiga en el suelo con una pata lastimada. Soda pide perdón a sollozos por haberla abandonado, pero Estéreo lo consuela, diciéndole que no es su culpa y que no se podía hacer nada. Soda entonces la carga para llevarla al parque al lado del bosque, en donde se encontraría con todos los perros vecinos asustados sin saber qué hacer. Todos perdieron a sus amos ante la llegada de esas criaturas, y cada historia era peor que la anterior. Hasta que en medio del caos, uno de los perros del parque llega gritando que encontró un vehículo misterioso al borde de la montaña, el cual resultó ser una nave abandonada de los aliens que se acababan de marchar. Estéreo entonces sugirió que si todavía funcionaba, tal vez sería posible subir e ir a perseguir a los aliens para recuperar a los humanos, pero el perro más grande y fuerte de la multitud grita que eso sería demasiado arriesgado y que no iba a dejar que nadie se acercara a la nave, porque era un peligro latente para todos los perros que quedaban. El perro entonces empezó a empujar la nave para que cayera por el precipicio, cuando es detenido por Soda, quien tratando de enmendar su cobardía de antes, decide hacerle frente a pesar de que le temblaba todo el cuerpo. Es entonces cuando Estéreo, aprovechando la confusión, decide arrastrarse hasta la nave, encenderla apretando todos los botones que había y huir junto a Soda a donde sea que la nave estuviese programada para moverse. Y así empezaría la aventura que volvería a Soda de ser el perro más miedoso de la Tierra al más valiente de la galaxia. El juego iba a ser un plataformero en 2D en el que usarías el poder de tus ladridos para defenderte y maniobrar por los obstáculos del nivel. La idea iba a ser que fuese super quirk y chistoso, igual que EarthBond y Undertale. Sí, ya sé, cringe. Ibas a viajar a través de variedades de planetas en los que te encontrarías con otros perros alienígenas, los cuales se volverían tus amigos y enemigos a lo largo de la historia. Tenía un montón de ideas que simplemente no se hicieron realidad porque estaba metiéndome a la boca mucho más de lo que podía masticar de forma realista. Estoy seguro de que ahora, que sí soy un programador de verdad, podría continuarlo, pero entre que ya no tengo ni el tiempo ni el interés y que el código que escribí en ese entonces es completamente ilegible... prefiero que no. Aunque sí debo admitir que este proyecto definitivamente fue la demostración de todo lo que había aprendido hasta ese momento. Las físicas estaban bien hechas, el personaje es legítimamente divertido de controlar, el game feel es competente y me preocupé de que el diseño de niveles fuese lo más profesional posible. Me alegra que, por lo menos, pudiese haber contado la introducción para que la idea no se haya quedado solo en el aire. Si algo aprendí con todos los juegos que nunca terminé, es que se debe tener mucha más conciencia de tus límites y capacidades como programador novato. Debes asumir que tu primer juego nunca va a ser el próximo GOTY, ni tampoco el segundo, ni el tercero o el cuarto. Así que lo mejor es que te lo tomes con calma y hagas muchos proyectos, pero a menor escala, para así poder aprender más rápido y a la vez sentirte más realizado pudiendo tener algo que puedas subir a la internet para que la gente lo pruebe. Si estás viendo este video apenas se hizo público, te aviso que estoy haciendo una transmisión en vivo ahora mismo, en donde voy a estar jugando todos los juegos que mostré en este video y más. No te lo pierdas, ¿eh? Soy Darker Bloor del Rincón Anti-Estrés. Subo videos cada vez que no se compila el juego. Y un cariñoso saludo a Levast, Tute1996, El Queso Bacán y a TatoxicLG por ser los miembros gamers de este mes. Muchísimas gracias, cabros.